Nos importa mucho el empleo, darle oportunidades de empleo a todos los uruguayos, que el uruguayo pueda sentir que con su trabajo no solamente cubre las necesidades como pagar la salud de tus hijos, pagar las cuentas del supermercado, pagar la UTE, pagar el alquiler, sino que también puedas acceder a la cultura, a la salud mental, a hacer deporte, a disfrutar con tus seres queridos, a ser más feliz. Y para eso tenemos diseñado un plan de empleo muy potente, la coordinadora en materia de empleo es Valentina Arley, que también está aquí presente con nosotros, que apunta a generar 15.000 nuevos puestos de trabajo para personas jóvenes y personas que no han terminado el ciclo básico en el primer año de gobierno.